El chiste es que hasta las demás parejas se dieron cuenta. Ahora sí, vamos a tomar el cafecito aquí en el patio, mis chicas y chicos. Sé que va a estar asqueroso, pero miren, compré este atrapador de moscas. A mí me encanta el calor, pero mis plantas no le... Hola, hola, mis amores, buenos días. Good morning, ¿cómo están esta hermosa mañana? ¡Dios mío! Esta mañana va a estar preciosísima. Se me está acabando la pila, bueno, acabo de empezar, no importa. Aquí tengo la nueva, pero ya mire que la pila se está acabando y está sucio el lente, lo voy a limpiar. Buenos días, me voy a hacer el cafecito y vamos a salir allá afuera a regar las plantas porque hoy el día va a estar a 100 grados. A mí me encanta el calor, pero a mis plantas no les gusta para nada, mis chicas y chicos. Ellas se ponen bien tristes porque sí, como están acostumbradas al frío, así que cuando les da el día de calor, olvídense, se vuelven locas, se ponen todas tristes y las voy a regar. O ahorita, anoche las regó mi esposo, pero les voy a dar más agua, no tanta, pero quiero para que estén fresquitas, aguanten todo el calor de hoy. Ya mañana creo que baja la temperatura, no estoy segura. Déjenme revisarme la temperatura de mañana. Creo que mañana, ajá, mañana baja a 91. Hoy está a 97, pero va a llegar a 100 porque siempre sube un poquito. Así que vamos a hacernos café y salimos al patio, que ya tiene días que no salimos, así que ustedes necesitan la vitamina D tanto como yo, vámonos. Ya puse a cargar la pila, que por cierto, mis chicas, les voy a dejar el enlace. Compré esta cosa que me da hasta asco, pero se las voy a mostrar, espérenme. Sé que va a estar asqueroso, pero miren, compré este atrapador de moscas eléctrico. Me llegó hace dos días y vean ahí en dos días lo que tiene ya. Pueden ver el montón de mosquitos ahí. Todos estos son mosquitos que he atrapado, así que esto sí funciona. Yo me compré el más económico. Este está súper económico comparado con otros, así que les voy a dejar el enlace. Me parece que 12 dólares, pero me voy a comprar el grande. Ahora que ya vi que funciona, les voy a comprar el grande porque no quise hacer la inversión. Dije, ¿qué tal si no funcionan? Ven que luego uno ve cosas ahí que lo anuncian en la internet o en Instagram. Casi por lo regular siempre lo veo en Instagram, también en TikTok. Y dije, ¿yo servirá? Me quedé pensando, dije, sí funcionará esa cosa. Pero como ya vi que funciona, sí lo vamos a comprar. Voy a comprar el grande, me voy a dejar este pequeñito de todas maneras. Pero me pienso comprar el grandote. Creo que cuesta como 20 y algo. Y sí, sí vale la pena. Y la verdad que sí valen la pena. Ya miraron ustedes. Tiene dos días que me llegó y ya un montón de mosquitos que ha atrapado. Así que de que lo vamos a comprar el grande, lo vamos a comprar. Ahora sí me voy a preparar mi café porque como les estaba mostrando el chisme, ni el café me preparé. Pero ya, ahorita me lo preparo. Mi hermosa de Ivani me está preguntando de dónde es este jarrón azul que tengo con las cucharas. Este es de Timo, corazón. A ver si puedo dejarte el enlace del video que les hice. Pero ya tiene tiempo que lo hice. Hace un tiempecito. Así que te dejo el enlace. Si todavía está disponible, honestamente no se ya ven que luego se terminan las cosas. Pero es de Timo. Ahí está la respuesta. Ahora sí, vamos a tomar el cafecito aquí en el patio, mis chicas y chicos. Y ya está la mañana bien, bien bonita. Estaba contestando los comentarios porque sé que no les he contestado. Mis chicas, he estado tan ocupada haciendo tantas cosas. Pero bueno, perdónenme la vida. Ya me voy a poner las pilas a contestarles. Estaba leyendo un comentario de una de ustedes que me dejó. Este, Lourdes que dice que mi perrito lo ve triste. Porque no juego con él. Lourdes, mi vida hermosa, preciosa. Tú no ves todo lo que yo hago. Yo, por ejemplo, ya ahorita cuando ustedes me ven, lo saco en la mañana. Y lo saco a caminar al parque. Lo llevo ahí. Él hace sus necesidades porque nada más aquí hace pipi. Y luego lo sacamos. Al mediodía lo llevamos otra vez. En la tarde otra vez. Y yo juego con él. Lo que pasa es que Belito es bien quieto. Ahí anda, miren. Aquí anda Chloe. Ahí anda Blu Blu. Siempre anda conmigo. Belito no es un perrito así como inquieto. Porque él ya no es un perrito pequeño. Ya tiene nueve años. Ya es más calmadito. Y juego con él. Que yo nada más le digo que lo quiero. No, mi amor. Yo lo amo a mi perrito. Lo saco. Lo entretengo. Le voto su pelotita. Pero no les grabo todo eso porque luego me regañan. Que no tengo otra cosa más que sacar los animales. Si me lo llevo a caminar con el perrito. Que puro caminando con el perrito. Que, o sea, tengo que tener un balance. Por eso a veces me vuelvo loca. Como que les muestro o que no les muestro. Porque no siempre las puedo tener contentas. Si les muestro, por ejemplo, siempre que estoy jugando con él. Por jugando con ese perro. Y de hecho me lo dicen. Pero, si me entienden. Pero no, no, no. Yo juego con él. Lo atiendo y todo. Lo amo. Para acabar pronto, mis chicas. Si ustedes lo saben. Se los he... No se los tengo que decir. Él sabe. Yo lo quiero mucho a mis animales. Así que ahí está la respuesta. Si jugamos con él. Y mi esposo mucho más. Mi esposo llega. Él se tira ahí en el piso. Y está un buen rato. Le tira su pelota. Va ahí viene. Le tira. Le avienta sus juguetitos. Por supuesto que jugamos con él. Les voy a mostrar. Y después me van a regañar. Que ya les estoy mostrando cómo está jugando con Bailey. Porque ya ven que no se le puede dar el gusto a todo el mundo. Lamentablemente. Voy a regar mis plantas de una vez. A este lado, señorita. Te voy a... Corre. Te voy a regar las plantas. Venga, muchachas. Les voy a mostrar. Que ya tenemos tomatitos. Espérenme. ¿Qué pasa, Chloe? ¿Qué pasa, Chloe? Acá está la Chloe. Miren. ¿Qué pasa, señorita? Miren. Ya tenemos un tomatito. No. Dos. Tres. Tenemos varios. Aquí están. Vean. Están chiquitos todavía. Pero ya ahí vamos. Todavía no hay chiles. Aquí está otro. Miren. Todavía no tengo chiles. El cilantro lo voy a cortar. Yo creo que hoy. Porque miren las ramas. Ya están bien grandes. Ya las ramas están muy caídas. Siento como que ya. Pero le salieron muchas este... Como florecitas. Miren. Se me vino hacia acá. Lo puedo poner para acá. Este lado. Así. Les cuento que esta planta. Es de las que yo había comprado el año pasado. Pero se había quedado toda muerta. Mis chicas. Yo pensé que ya la rinconé por allá. Me dijo mi esposo. Esa planta ya no sirve. Ya no va a nacer. Ya no va a renacer. O a tener flores. Y miren. Le puse sus vitaminas. Le empecé a poner agua. Y vean esto. Está quedándose bien hermosa. Aquí ella también. Pero ya está muy grande. Les voy a cortar yo creo ya las este... Las flores. Miren. Ya como que está. Ya siento como que ya las flores ya están como que ya. Ya no más. Varios de ustedes me dijeron que aquí las dejara. Y les hice caso. Las dejé aquí para que luzcan en el patio. Ya nos vamos para allá adentro. Pero les quiero mostrar que las bugambilias están tan bonitas. Se están poniendo hermosas. Todas están renaciendo. Porque ya las que tenía se le habían caído. Y miren. Trae muchas hojitas nuevas. Esta otra también. Miren. Qué bonita está. De aquí se las muestro. Está pero en su punto. No, no, no. Están bien bonitas. El patio está asqueroso. Hay muchas hojas del palito. No lo hemos limpiado. Lo limpiamos el domingo. Pero cae un montón de hojas. Mis chicas. Mi esposo también no ha guardado su hielera. Fuimos al lago por el 4 de julio. La trajimos con muchas bebidas. Porque ya saben. Llevamos este. Que cerveza. Jugo. Agua y todo eso. Y ahí se quedaron. Así que mis amores. Vámonos. Allá adentro. Vamos a seguirle. Porque yo tengo mucho trabajo. Voy a grabar un videíto de Timu. De cositas que me llegaron. Creo que les dije. No me acuerdo. Y también estoy haciendo una colaboración. Mandé el video. No lo aprobaron. Lo tengo que corregir. Tengo que grabar otra vez. Este. Otras. Este. Partes que ellos quieren que le añada al video. Y volverlo a editar. Así que vámonos. Me mandaron unas cositas de Timu. Entre ellas este bolso. La otra vez. Tengo uno. No sé si es de Shino. De Timu. El que traigo siempre puesto. Que es un negro. Pero me mandaron uno tan bonito. Lo traigo aquí adentro. Déjenme se los muestro. Pero el video completo va a estar en el otro canal. Pero bien bonito. Es un bolso pequeñito. Pero precioso mis chicas. Miren esto. Está muy bonito. Miren. Y trae su correa. Acá atrás trae para que pongas tu teléfono. Si quieres. Como para fácil acceso. No me cabe así completo. La verdad que no. Hubieran hecho más grande esta cosita. Pero por lo menos así para rápido. Ahí está. Está muy bonita el bolso. No huele para nada. Ven que algunas veces. El cuero este tiene como un aroma. No. Y está bien suavecita la piel. No es piel. Es piel sintética. Pero está muy suavecita. Se siente como si fuera piel de verdad. Pero no lo es. Y me mandaron varias cositas. Así que es lo que voy a hacer mis chicas. Ay, por el yo yo. ¿Qué pasa mi niño? Voy a hacer este videíto rápido. Así que voy a grabar este video. Hago primero todo lo que es de la voz y todo eso. Y ya después hago las tomas. Pero me interesa más como ya terminar esto del videíto. Ojo, también voy a armar un carrito que me mandaron para la ropa. Que es de esos colapsables. A mí me encanta todo lo que sea colapsable. Ya han visto que yo pido todo eso. Le voy a armar las patitas. Voy a armar las patitas a esto. Porque no lo he armado. Miren. Él viene así. Es como las canastitas. ¿Se acuerdan que ellos me mandaron? Que tengo unas canastas. Que no sé si es de Tim o de Shein. Se me olvida siempre. Esta nada más tú le pones pelito. Está tomando agua. Como salimos allá afuera. Oigan, ahí está. Este. Esta nada más tú la vas a poner. Déjame que me acomodo. ¿Qué? Nada más le vas a ir presionando. Y oyes el clic. ¿Ya ven? Y aquí trae sus jaladeras. ¡Gracias! 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 Mis chicas y chicos, voy a hacer unos taquitos dorados con salsita verde, así como bañaditos. No los voy a hacer con este, con consome o con caldito. Los voy a hacer así secos con verduras. Y tengo salsa que hice enchiladas verdes. El otro día las saqué y las acalenté. Así los voy a hacer como bañaditos con su crema, su quesito y todo. Oigan, el otro día les estaba contando el chisme de un caso. Y Berta me está diciendo que no es porque le gusta el chisme, pero ella quiere saber el caso que no les conté. Bueno, les voy a resumir el caso rapidito porque tampoco sé que no les gusta que les mencione estos casos. Pero esto nos sirve siempre para estar alertas. Ok, una pareja estaba teniendo problemas en su matrimonio y fueron como a un retiro. El esposo y la esposa fueron a un retiro. Había un terapista o un psiquiatra, psicólogo que les daba como retiros. Se iban a un lugar en específico como retiros así que luego hacen espirituales. Pero este era de matrimonios. Les daba la terapia, platicaba con ellos chicas. Estuvieron estas personas menos de una semana. Ok, les hago el cuento rápido. Supuestamente no lo puedo encontrar el caso. Van a creer que ya lo perdí y bueno, pero ya casi lo terminaba de ver. Pero les voy a contar el resultado. Entonces se fueron la pareja, varias parejas. Pero cuando llegaron allá desde el primer instante, este doctor le gustó la muchacha esta. No era tan joven, era una pareja creo entre 30 años. Le encantó la muchacha. Entonces dice que luego, luego estuvieron ahí. Al segundo día ya ella andaba como muy entusiasmada con él, él con ella. Y a lo que voy es que siempre hay que usar nuestro sexto sentido. Como dicen, siempre hay que estar atentas. No importa. Miren, no importa que sea doctor, sea psicólogo, sea sacerdote, sea un pastor. Sea quien sea, tenemos que estar nosotros atentos a las personas. Porque desgraciadamente las personas estamos locos. Muchas personas la vida está así. Entonces, ¿qué te vas a imaginar tú? Que vas buscando la solución a tu problema y encuentras eso. Que le tengo que dar el punto porque el hombre era muy manipulador. O sea, él sabía cómo manejar tu mente. Entonces, esta muchacha va toda llena de problemas con su pareja. Y lo que estaba haciendo él, les estaba dando. O sea, que les impartía pláticas personales, haz de cuenta, uno a uno. Entonces, supuestamente lo que estaba haciendo en esos tres días. Ok, ya apenas llevaban tres días, les cuento. Le decía cosas a la mujer y le decía cosas al esposo. Entonces, en vez de juntarse ellos, más de unirse, lo que estaba haciendo es separarlos. O sea, él, en vez de calmar la furia, es como todo. Sí, aunque yo no sea psicóloga. Si tú vienes como una amiga y me dices, ¿sabes qué, Silvia? A Pedro Javier o Pedro José me hizo esto. Vamos a poner un nombre de telenovela. Ricardo Antonio me hizo esto. Y si yo soy una mala amiga, yo te voy a decir, oh, no. Es que de por sí él así es. Mira que eso. Entonces, en vez de calmar tu ira, de decirte, ¿sabes qué, tranquila? Mira, Maribé, tranquilízate. Habla con él a razones. Mira, o estás bien enojada. Tranquilízate. Pero si yo como amiga te pongo y te sigo el juego, o sea, tú vas a estar más enojada. Entonces, imagínate tú, este hombre teniendo la experiencia que tenía y tú confiando en que es una persona que te está ayudando, pues tú le vas a creer. El chiste es que hasta las demás parejas se dieron cuenta de que el doctor estaba haciéndole ojitos a la otra. Pero digo yo, ay, pero sí lo creo, mis chicas, es que a veces la vida así es. Yo pienso como estás tan necesitada de cariño, que no justifica, yo no lo estoy justificando, verdad, jamás. Pero yo no sé, de repente me pongo a pensar, digo yo, Dios mío, estás tan necesitada de cariño, tan, este, falta de atención, que tan rápido, o sea, se empezó a andar con este doctor y se hizo un desastre, un tiradero, yo también, y se hizo un desastre que acabó con la vida del esposo. El mismo doctor acabó con la vida del esposo y trató, la durmió a ella y trató de echarle la culpa a ella, a la muchacha. Pero se descubrió que fue él. Entonces, también a lo que voy, ok, este doctor, yo no sé si le encantó tanto, Dios mío, que de verdad que uno comete tanta locura por una pasión, y pues en este caso fue así. No lo encuentro, el caso es que me salió en una de esas, este, chicos que yo no sigo. Yo tengo mis chicas que sigo, pero de repente me salió, pero me cautivó. Lo empecé a escuchar y me cautivó. Lo estoy buscando, pero no lo encuentro, mis chicas. Pero a lo que pude captar y a lo que voy es que tengan siempre atentas, o sea, estén bien atentas, estemos más bien, bien atentos porque miren, no porque alguien sea un profesional de la salud o lo que tú quieras, siempre estate como al pendiente de mirar que no te vaya a causar un problema. Porque imagínate tú, sentí tan feo, digo, imagínate, si fueron con la ilusión de que iban a solucionar sus problemas y resultó que acabó el pobre muchacho, pues en el otro mundo. O sea, esténse listas, estémonos atentos, no confiemos y hay que estar siempre con las antenas bien paradas, porque de verdad, o sea, para cometer una tontería, imagínate el otro hombre también tenía a su esposa, tenía su vida, era una persona que se dedicaba a eso, perdió todo, porque por un ratito de pasión, yo pienso que no vale la pena, ¿verdad? Por eso hay que pensar. Yo pienso que de repente la vida nos puede sacudir a todas y a todos, porque somos seres humanos, porque la carne es débil, como dicen, o porque simplemente, pues fallamos. Pero hay que tratar de pensar en todas las consecuencias que vienen, porque mira, por un ratito de, no sé, de pasión, de locura, llámalo como tú lo llames, puedes echar a perder tu vida. Y en todas las situaciones, no nada más se trata de eso, de pasión, se trata de tantas cosas que por no pensarlo doble vez o por dejarte llevar, cometes errores que a veces te lamentas toda la vida. Así que ahí están, mis amores, no encuentro el caso, les digo, lo empecé a buscar, lo empecé a buscar. Berta, mi amor, si quieren que les cuente así de ratitos, no me gusta hacer gráfica y casi no me gusta ver de niño ni nada, yo miro como este tipo de cosas, porque siempre sirve, porque digo yo, si un día vamos a terapia con mi esposito, ¿qué tal les gusta ir al doctor? No, no se crean, estoy jugando, pero no nada más de eso, sino que estarse atentos, esténse atentas, ustedes que están jovencitas, yo ya estoy betarra, yo probablemente quizás no me enamore un doctor, pero quién sabe, ¿verdad? Pero de todas maneras, o sea, esténse atentas, esténse bien vivas, tratemos de arreglar nuestras situaciones y si queremos que nos hagan sentir queridas, digámoselos a nuestra pareja, amame, bésame, abrázame, apapáchame, acaríciame, consiénteme, hablemos, hablemos, porque a veces queremos que el otro o la otra adivine nuestros pensamientos, pero de repente es bonito expresarte, ¿sabes qué? Abrázame o quiero que me digas así, o hazme sentir querida, o también él, pues los hombres casi no son tanto, pero uno es más así, pero tú te das cuenta, ¿a quién no le gusta que lo hagan sentir querido, amado, amada? Todo nos gusta, a nadie le gusta que lo rechacen, o sea, todo nos gusta sentirnos apapachados, queridos, así que ahí está el caso, mis chicas, atentos, hay que estar atentos, hasta su de del caso, pero voy a hacer mis tacos y ahorita las veo, ya estoy haciendo mis taquitos y Dani que quiere pechugas en el, la freidora, en el horno, así que le voy a hacer pechuguitas con arroz y lechuga que tengo acá a este lado, y aquí tengo la salsita verde, miren, con la que voy a bañar los taquitos, así nada más, bien bañaditos, eso para mi esposo, a Cristian no sé si quiere tacos o a pechuga, tenía pensado hacer pasta, pues dijo, si quiere pechuga hago pasta, pero saben que no, tengo frijoles aquí, tengo queso, mejor voy a poner un poquito de arroz para que se coman las pechugas, luego hago un montón y apenas acabo de hacerla, así que mejor yo creo, voy a, prefiero poner arroz, es lo que voy a poner, un poquito de arroz, sirve que yo también como un poquito, con este frijolitos, así bien rico, estoy lavando también mis chicas, estoy haciendo de todo, voy a poner también a hervir unos camotes de esos morados, voy a abrir la ventana también, porque ya se refrescó un poco, salga y se calentó a 100 grados, Dios mío, estuvo calientísimo, yo salí, pero no les grabé, porque fui a hacer puras vueltas, no fui nada de, de este, ¿cómo se llama? de compras ni nada, me fui a hacer vueltas, que tenía unas cosas que hacer por ahí, así que anduve en la calle un rato, como una hora y media, y regresé y dije, me voy a poner a acabar un video que les dije en la mañana, me parece que no me lo aprobó la compañía, así que lo tuve que volver a hacer, espero que esta vez les guste, y si no, pues lo hago otra vez, y así voy a hacer, a Dani le compré Little Scissors, miren, le traje hace rato, porque tenía antojo, le gustan esto, que es de puro quesito, así que mami, cómprame uno, y dije, ok, pues te lo voy a comprar, pero ahorita va a comer sus pechugas, con su arrocito, su lechuga, voy a picar jitomate también, aquí tengo salsa, para los saquitos, en fin. Nos salimos acá afuera, vamos a asar plátano y camotes, miren, los iba a poner a hervir, pero dice mi esposo que salen más ricos aquí, asados, ahí anda Belito con su pelota y su papá, tráemela papi otra vez, corre, tráela, te cansaste, está cansado, no quiere que le tiren la pelota más, tráela papá, tráela tu pelota, ya está, corre, tráela. Buenas tardes. Las cosas que no se graban, ¿qué tanto no grabamos? Toda la vida, nada más grabo un poquito, nada más grabo un ratito, mis chicas, como cuando estoy jugando, platicando con mis hijos, o comiendo, todo eso, no lo grabo, platicamos así, mira, como en la mañana andamos haciendo desayuno, corriendo. Feliz tarde, adiós. Mis chicas, ustedes han comido platanito asado, mi esposo le pone lechera, a mí no me gusta, a mí no me gusta así, pero, ay Dios mío, son la cosa más deliciosa que puede haber, de por sí a mí me encantan, pero asaditos es una cosa seria, eh. Pongan a asar sus camotes, saben, bien ricos asaditos, miren, le vas comiendo súper delicioso, mi esposo dice, te voy a grabar, me amas, por eso quieres tenerme ahí grabando. También, I love you very much.